La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. Viernes 3 de junio del 2022, tiempo pascual, ciclo C, año par. Memoria obligatoria de San Carlos Luanga y compañeros, mártires, común de mártires, salterio correspondiente al viernes de la tercera semana. Entre los años 1885 y 1887, muchos cristianos de Uganda fueron condenados a muerte por el rey Muanga. Algunos eran funcionarios de la corte o muy allegados a la persona del rey. Entre estos, sobre Sarlen Carlos Luanga y sus 21 compañeros, que firmes en la fe católica, fueron degollados o quemados por negarse a satisfacer los impuros deseos del monarca. Laudes, oración de la mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos al Señor, rey de los mártires. Aleluya. Antífona del Salmo 94. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor, rey de los mártires. Aleluya. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, rey de los mártires. Aleluya. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, rey de los mártires. Aleluya. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor, rey de los mártires. Aleluya. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor, rey de los mártires. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, rey de los mártires. Aleluya. Servir a un sí. Himno. Himno. Estos que van vestidos de blancas vestiduras, ¿quiénes son y de dónde han venido? Todos estos que ciñen llameantes laureles, han venido del fondo de la tribulación. Todos estos lavaron sus vestidos de boda en los ríos de sangre del Cordero de Dios. Estos que van vestidos de blancas vestiduras, ¿quiénes son y de dónde han venido? Son las gentes con hambre que jamás tendrán hambre, los sedientos que nunca sentirán ya la sed. Los abreva el Cordero con el agua de vida, los asume en su muerte, resucitan con él. Estos que van vestidos de blancas vestiduras, ¿quiénes son y de dónde han venido? Han venido del llanto para ser consolados. Han salido del fuego y han buscado el frescor. El Señor les enjuga con sus manos las lágrimas. Con sus manos les guarda contra el fuego del sol. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo por los siglos. Amén. Lava del todo mi delito, Señor. Limpia mi pecado. Aleluya. Antífona del Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero. Y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo. Quedaré limpio. Lávame. Quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista. Borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. E enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre. Oh Dios, Dios salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Lava del todo mi delito, Señor. Limpia mi pecado. Aleluya. Cristo, cargado con nuestros pecados, subió al leño. Aleluya. Antífona del cántico del libro del profeta Jeremías. Capítulo 14. Lamentación del pueblo en tiempo de hambre y de guerra. Mis ojos se deshacen en lágrimas. Día y noche no cesan. Por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo. Salgo al campo, muertos a espada. Entro en la ciudad, desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. ¿Por qué has rechazado del todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sion? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura sucede la turbación. Señor, reconocemos nuestra impiedad. La culpa de nuestros padres porque pecamos contra ti. No nos rechaces por tu nombre. No desprestigies tu trono glorioso. Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo cargado con nuestros pecados, subió al leño. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entrada la presencia del Señor con víctores. ¡Aleluya! Antífona del Salmo 99. Alegría de los que entran en el templo. Aclama al Señor tierra entera. Servita al Señor con alegría. Entrada en su presencia con víctores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura breve de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo primero, versículos del 3 al 5. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de consuelo. Él nos alienta en nuestras luchas hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo rebosa en proporción nuestro ánimo. Los justos viven eternamente. Aleluya, aleluya. Los justos viven eternamente. Aleluya, aleluya. Reciben de Dios su recompensa. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Los justos viven eternamente. Aleluya, aleluya. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Antífona del cántico evangélico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, no visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Pereces, celebremos, amados hermanos, a nuestro Salvador, el testigo fiel, y al recordar hoy a los santos mártires que murieron a causa de la palabra de Dios, aclamémoslo diciendo, por la intercesión de los santos mártires que entregaron libremente su vida como testimonio de la fe, concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que proclamaron la fe hasta derramar su sangre, concédenos, Señor, la integridad y la constancia de la fe. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que, soportando la cruz, siguieron tus pasos, concédenos, Señor, soportar con generosidad las contrariedades de la vida. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que lavaron su manto en la sangre del Cordero, concédenos, Señor, vencer las obras del mundo y de la carne. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. En un momento de silencio, presentémosle a Señor nuestras intenciones. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Llenos del Espíritu de Jesucristo, acudamos a nuestro Padre común, diciendo, Padre de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo. Etne nos inducas, intentaciones, se libera nos amalo. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, tú haces que la sangre de los mártires se convierta en semilla de nuevos cristianos. Concédenos que el campo de tu iglesia, fecundo por la sangre de San Carlos Luanga y de sus compañeros, produzca continuamente, para gloria tuya, abundante cosecha de cristianos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.